¡Hola! Soy Kirsaris Yanilda y hoy hablaremos sobre el beta-imbélis. Es algo común en buena parte de los aficionados al acuario de agua dulce centrarnos en el splenche cuando escuchamos la denominación beta. Sin embargo, la realidad es que existen otras muchas especies, muchas de ellas de reciente descubrimiento. Hablamos de los últimos 20 años. Según Stengle, 2001, estas especies rondarían los 40. Según Tang, 2001, unas 60. Todas ellas, en cualquier caso, dentro de la subfamilia macropodina, dentro de la familia ospromenida, con independencia de su clasificación tasonómica, los betas se pueden clasificar dependiendo el modo de la reproducción. Hay especies que construyen nido de burbujas como el combatente del siam y otros, sin embargo, que son incubadores bucales, beta-picta, beta-pugnás o beta-simplex. El beta-imbélis fabrica nido de burbujas para su reproducción. Según los expertos, el tipo de reproducción es una respuesta al medio en el que habitan. Por lo general, los constructores de nido viven en aguas semiestancadas, mientras que las especies incubadoras lo hacen en aguas más rápidas. Los diferentes betas también presentan bodos de reproducción diferentes. En los fabricantes de nido, la hembra invierte su posición durante el abrazo, dirigiendo el vientre hacia la superficie. En la mayoría de casos de beta incubadores, esto no ocurre. El beta-imbélis, 1975, beta-pacífico, originario de Malasia, Tailandia, Singapur e Indonesia, presenta una gran similitud morfológica con el beta-splens salvaje. Se diferencia de este último por pequeñas diferencias morfológicas y cromáticas de las aletas, así como la presenta un menor tamaño, entre los 3 y 5 centímetros. Las dos especies son tan similares que durante mucho tiempo se han clasificado alimbélis como una variedad local. Las mayores diferencias a nivel aficionado, además de por su tamaño, están en las dos extraordinariamente largas aletas pectorales y aleta dorsal, redondeada. En origen, el beta-imbélis salvaje presenta una coloración marrón oscura sobre un fondo claro. Muestran, sin embargo, una coloración azulada verdosa, con tonalidades esporádicas en rojo en aletas pectorales, dorsal, anal y caudal. La aleta caudal presenta entre 10 y 12 líneas de color azul de forma interradial, siendo los radios marrón oscuro o negros. Presentan un fino ribete negro finalizando la parte roja de la aleta que no llega a cubrir toda la aleta. La aleta dorsal es azul con puntos negros. La aleta anal presenta la misma tonalidad con la diferencia de mostrar una parte rojiza en la parte final de los últimos radios. Las hembras son parecidas a los machos, pero con las aletas más cortas y una tonalidad más clara. Los ejemplares de criadero no tienen nada que ver en coloración con sus parientales salvajes. El beta-imbelis no es exigente con las condiciones acuáticas. Tampoco es tan agresivo como el beta-splents, por lo que se pueden mantener varios individuos incluidos, machos, siempre en grupo con varias hembras. En un acuario de 80 a 100 litros. Aunque puede llegar a haber enfrentamientos, estos nunca llegan a las trágicas consecuencias del splents. El acuario deberá tener tapa porque son propensos al salto. Requieren de un acuario densamente plantado con hojas finas y plantas flotantes como la rixa o la ceratopeb dis. Parámetros medios de mantenimiento, aguas neutras o ligeramente alcalinas. Dureza entre 12 y 16 centígrados y temperatura sobre los 26. Es una especie carnívora que prefiere alimentos congelados, larva roja, blanca, artemia y similares. Son relativamente sencillos de reproducir, incluso en el acuario comunitario. Pueden poner entre 100 y 150 huevos en el nido. El modus operandi es exactamente igual al del splents. Una vez finalizada la puesta, el macho queda en solitario y cuidado del nido. Bueno, hasta aquí el video. Espero que os haya servido de ayuda. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!